qué pasará en el último episodio de la serie amor lógica venganza ha aprendido todo el poeta por completo cómo será su actitud hacia erra entonces cuando se enterará de las mentiras de kagla qué movimiento peligroso hará y haz ozan se reunirá con mer las respuestas a estas y otras preguntas y más están ahora en este vídeo antes de comenzar nuestro vídeo aquellos que dicen amor lógica venganza no debe ser definitivo pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones además aquellos que quieran mejorar entre erra y ozan no olviden dar me gusta a nuestro vídeo este episodio de nuestra serie volverá a ser momentos muy emocionantes porque habrá un segundo salto en la serie se intentará recuperar las calificaciones en declive por lo tanto carla y ozan se divorciarán lo antes posible como mert nunca dejará atrás a carla pronto se revelará que ella no es la propia hija de ozan pero pase lo que pase ozan nunca se rendirá con ella e intentará arrebatarles a ella aunque no pudo hacer esto al principio debido al deterioro de la psicología de carla y la codicia de mert ella será entregada a ozan y ella y atlas habrán crecido en la misma casa junto con sinar y hallaz hará un plan muy peligroso y pronto ozan aprenderá toda la verdad la vida de ozan que cayó en la trampa de hallaz estará en peligro ozan solicitará a la corte obtener la custodia de atlas nuestra pareja se abrirá bastante ozan no perdonará a erra esta vez pero por supuesto mejorará pronto en otras palabras cuando se revelen las mentiras de carla el poeta se acercará gradualmente a erra sinar por otro lado lamentará su peligrosa cooperación con hallaz pero nada saldrá de eso porque estará a punto de perder a erra esta cooperación hará que ozan y erra se acerquen más rápidamente aunque sinar piensa lo contrario las cosas serán así ozan entrará en un proceso muy difícil aunque biológicamente es el padre de atlas se enfrentará a sinar sinar no se rendirá porque esté enferma y pase lo que pase hará todo el mal para hacer daño erra por otro lado querrá expresar su pesar a ozan en este proceso pero la relación entre erra y ozan se deteriorará durante mucho tiempo erra querrá divorciarse de sinar sin embargo la devoción de atlas por el psicomoro pondrá a erra en una situación difícil erra intentará encontrar una solución sin molestar a atlas por otro lado erra hace todo lo posible para que ozan se perdone a sí misma servirá crees que el poeta podrá perdonar a erra o cuando perdonará ozan se divorciará de carla no olvide escribir sus pensamientos y comentarios en la parte inferior aquellos que dicen que la serie love logique de vent nunca debería terminar no olviden suscribirse a nuestro canal en la parte inferior y dar me gusta a nuestro vídeo nos vemos en un nuevo vídeo de amor lógica venganza adiós y